¡Vamos a cantar a ti! ¡Despierta, despierta, 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 mira que ya amaneció! ¡Ya los va a morir! ¡La luna ya se ocupa! ¡Esa, esa! ¡Apaga la vela, apaga la vela! ¡Pide un deseo y apaga la vela! ¡Deseo, pelino! ¡Apaga la sopra de la… ¡Buah! Ven acá, ven aquí, ven aquí, ven aquí, mira. Pero puedo daros un mensaje, os quiero más que a mi familia, lo habéis celebrado mejor que ellos, de verdad. ¡Venga! Muchísimas gracias, equipo.